Aquel parquecito, testigo mudo de nuestro amor Aquel arbolito, donde hemos dejado grabado nuestro nombre Haciéndonos una promesa de amor Hoy, que pena, solamente quedan los recuerdos En el parquecito, frente a tu casita Hay un arbolito de lindos ramales Muy enamorados, tomados de la mano Grabaste mi nombre y yo grabé el tuyo Mirando al cielo, bajo las estrellas Juraste amarme, nunca olvidarme Que van las promesas, falso juramento Habías tenido, chico mentiroso Nunca olvides nuestra promesa de amor Si o no, Danielito Sánchez Pasaron los días, pasaron los meses Y el arbolito ya se ha marchitado Así lo mismo, cariñito mío Tus falsas promesas ya se han terminado Anda, pregunta tu corazón Si un día te amaste a mí Si me amaste, gracias mi amor Si no me amaste, ahí te veré Anda, pregunta tu corazón Si un día me amaste a mí Si me amaste, gracias mi amor Si no me amaste, ahí te veré ¿Cuántos recuerdos? ¿Quién me recuerda a tu primer amor? Para aquellos corazones enamorados Para aquellos que un día juraron amor eterno Claro que sí, amoroso Claro que sí, amoroso Así como tú Así como yo Así como Mesías Guamán Vamos, vamos Homero Mendoza Y nos vamos a Guayapapa Pero está papeando Ahora, ahora Ahora duro, ahora duro Esto se pone bueno ¿Y dónde están los cheleros? O sea, hasta arriba Los brazos, hasta arriba Paso lleno, paso lleno Toma tu chela, toma tu chela Mi heladita, mi heladita Con clariza, clariza delgado Llego, 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 llego en mi amar Le tomo mi cerveza El timán de tierra El maio, cham jetje, llego, llego, llego Nove yson jento,rael, llego, 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 llego Descordes, alünü, ángel, aline, alino, alino, alino